Estamos aquí en una tienda de alimentos, una shopping de alimentos en placeta. Mi esposa, Iris Camara Pérez Gélez, y yo, Luis Vecías Pérez Antunes, y hay dos patrullos esperándonos ahí como oficiales de la Ciudad de Estado para arrestarnos. Pensamos que todo esto no sea más que en represaria a las actividades por el día 10 de diciembre. Ellos no quedaron satisfactivos, o sea, están indignados con el actividad y están ahora esperándonos ahí para eso. En este momento se está acercando a mí y él González Morsi, conocido como Clabolina, están entrando a la tienda y los patrullos están guardándonos ahí. Estamos aquí ubicados en la tienda La Ópera. No sabemos, hay gran cantidad de efectivos de la policía política afuera esperando en este momento para arrestarnos. Estamos aquí tratando de escribir alimentos porque vamos a varios días de sitio. Verdaderamente esto es indignante. No hay un día, es raro el día que no se nos arreste. Es raro el día de la semana que los cuerpos de la policía política no nos arresten. Verdaderamente esto es una situación extremadamente indignante. Y estamos denunciando ante los mundos, ante la Unión Pública Nacional Internacional que Irita Mara Pérez Aguilera y Ojo de Lunes y Aspera Antunes vamos a ser arrestados en este momento. Son las tres y cuartos del día 11 de diciembre del año 2009 y hay dos autos patrulleros que nos están siguiendo hacía rato. Nosotros simplemente nos encontramos aquí en una tienda de comestibles adquiriendo alimentos, ya que se nos hace muy difícil porque los restos contra nosotros se cometan de uno con una sistematicidad claramente inaudible. Estamos condenando este chocito atropellido que está a punto de perpetrarse contra nosotros. Laura, no cuelgues, que te voy a dejar el teléfono abierto y ahí se puede grabar en la red. Sí, pero ¿por qué los van a detener? No cuelgues, que mira, todas las personas que hay aquí dentro de la tienda saben que el operativo es por nosotros. ¿Y qué dice la tienda? Y ahorita ven para que me grabe. Soy Luli, oye, dime. Iri. ¿Para que me grabe? Si estamos grabando, estamos grabando, todo esto se está grabando. ¿Qué? Todo esto se está grabando, todo lo que estamos hablando se está grabando. Mi nombre es Iris Camara Cérez Aguilera, Presidenta del Movimiento Feminista por los Derechos de Vivir en Rosa Paz. Me encuentro en la tienda Shopping La Ópera y hay un fuerte operativo allí afuera. De aquí puedo avisar que hay más de 10 mujeres las cuales están esperando a que yo salga de la tienda. Quiero aclararles que nosotros salimos de nuestra vivienda para comprar alimentos, que no tenemos alimentos en la casa y ahí se encuentran ellas esperando a que nosotros salgamos. Yo pienso que todo esto no sea más por el comunicado que leí ayer, ayer, viernes, diciembre, desde el ofalto de la placa de Iania Llanes Contreras y pienso que vayan a tomar represalias por todas las actividades que realizamos ayer. Estoy responsabilizando al gobierno de lo que me pueda ocurrir. Yo me mantendré aquí en la tienda hasta que termine de comprar mis alimentos y después saldré para mi vivienda. Soy de la tienda de Placeta y mi tamara Cérez Aguilera.